¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y alquimia cuando se infligen efectos de estado de los enemigos El dinero que reciben aumenta permanentemente un 5, 20, 40... Vale A ver si puedo hablar con el pintor No puedo... Bueno, igual no se puede directamente Vamos No soy muy fan De esta transformación Prefiero a este, yo creo Ahí va Vale, bien Dame algo guay Espada ósea Al atacar hay una probabilidad de 5% de infligir sangrado ¡Ey! Este está guapo, ¿no? Está chulo Aquí No sé la diferencia entre las habitaciones Tendré que buscarlo en wiki ¿Habrá wiki en este juego? Supongo que sí, ¿no? Bobo, quita Cuidado La explosión Está guapo Oh Tocho, ¿eh? Perla mágica de la oscuridad Al intercambiar Atura de los enemigos cercanos No está mal Y me da mutante Y resistir Resistir Y tener recibidos Se reducen 10% durante segundos Cuando te golpean Está guapo Y mutante La velocidad de recarga De intercambio Vale Uh, la explosión Quita Hace dañito, ¿eh? Creo que hay habitaciones secretas A ver No Hay habitaciones secretas En el juego, ¿vale? Lo que pasa es que no sé Dónde están Ni cómo buscarlas Bueno, creo que las hay Vale Uh, bien Dinero Generas 30 de oro Perfecto Tacaño y marcha Marcha tengo dos ya, ¿no? Ah, no ¿Qué hace cada uno? El oro adquirido Vale Y amplificar el ataque físico Vale Está guay Uf, quita un montón eso, ¿eh? Voy Voy flying, ¿eh, chicos? Vamos Dinerito La tienda Esto no lo quiero El end El end está mejor que este, ¿no? Algo es algo, la verdad No me parece la hostia, pero Mecha pantano Marcha resistir, ¿eh? Aunque esto es para el soldado esqueleto Marcha resistir Ya tengo Tengo ambos, de hecho Me lo voy a llevárselo por eso, ¿eh? Porque ahora tengo marcha Y resistir las dos en nivel 2 Resistir la tengo a Reducir el daño Durante dos segundos Y amplificar Un 5% Más que sea por eso, ¿no? Vale, el boss What? Ah, vale Dios, me cuesta un montón hacer daño, ¿eh? Ahí Ahí Qué paliza me ha dado, ¿no? Joder Puto ninja ese Togrik Ah, paliza me ha metido Velocidad de ataque un 20% Esto me gustaría El 20% Ladronzuelo es común Esto me gusta Pero Voy a llevar esto 20% de velocidad de ataque ¿Y el poder qué hace? Lo acabo de activar sin querer Vale, está guapo, ¿eh? Lo activo y hago más daño Hola, reina No puedo darte nada Voy para acá Vale Coño Qué difícil me está resuelto el juego, ¿eh? Me están metiendo unas palizas Ojo Ah, la momia Es que el end El end no acaba de gustarme del todo La momia mola Porque, mira, ataca a distancia Y tiras un Tiras como un gas Vamos a probarlo ¿Cuánto quita el gas? Está Está A ver, está graciosete La momia, ¿vale? Pero Es un poco pocha, la verdad ¿Y qué hace el cambio? A ver Si hiciera más daño con esto Si hiciera más daño sería la hostia, la verdad Vale, aquí me voy a curar Tartar el castillo Restaurante de 5% Y aumenta el físico y mágico Hasta que superes dos mapas Vale, el genio Vale, pues voy a ponerme este El genio mola bastante Y que hacía el poder A una carga, ¿no? Me he equivocado El genio mola porque mete unos castañazos Bastante guapos Encima como tengo velocidad de ataque Pues igual es una buena Una buena apuesta ¿Sabes? Este personaje Y la carga es muy buena también Vale Me he quedado como el genio, ¿eh? Piedra del rencor Al derrotar a un enemigo Tienes una probabilidad del 20% De provocar una explosión Que inflige daño mágico Aumenta los PVs La vida máxima, vamos En 30 Amplifica el daño mágico Y todas las veces Contra enemigos Con menos de un 5 Desafilación de daño crítico El genio mola, ¿eh? ¡Uff! Lo que mete la carga, tú Vale Vale Hace una buena elección El genio, ¿eh? ¡Uh! No puedo llegar arriba, ¿no? No llego Ladro en suelo A verlo ¡Eh! Que tira mi dinero A ver Tira tu dinero Al intercambiar Recho un ataque Con retroceso Infligiendo daño físico Vale Lanzas 3 monedas de oro Que pueden perforar A tus 3 enemigos Infligiendo daño mágico Esa habilidad requiere 3 de oro Prefiero Lo prefiero este Vale First bus Ok Cuidado Vale Dios Mierda Mierda me ha dado Vamos Ay me ha gastado La habilidad Cuidado Dios Quita un montón eso Mierda Vale Vale Cuidado aquí Joder Que castañasos mete este cabronazo Vale Bien Joder Pega Que flipas este tío Como ha aumentado la dificultad Este boss En la 1.0 Mamá Uy esto que es H del gigante Aumentar la capacidad físico Un 30% Intercambiar a calaveras de poder Lanzar a los enemigos Cercanos por los aires Demolición y mutante ¿Ya tiene mutante yo? Si Tengo dos mutantes ya Aumentar la velocidad de recarga De intercambio En 20 25 Eso está bastante guapo He hecho bugeado Un poquito Hola nena Vale Un momento Que hace mi personaje El genio Ok Placaje del genio Hace daño físico No sé cuánto Ok Vale Tengo 99 vidas Necesitamos 30 Pero es que no sé Que son las mejores Que ella me ofrece ¿Sabes? O sea Las mejores Que ella me ofrece No sé lo que dan Porque antes Mejoré uno ¿Os acordáis Que costaba 10 ¿Quién me está pegando? Ah 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 Mierda No me dio tiempo A esquivar Curación Por favor Hay que cabrón Puede seguir atacando Aunque le pegue Cerdo ¿Cómo llego tan arriba? ¿Cómo llego arriba? ¿Cómo llego arriba, chicos? Qué guapo Qué guapo está el genio Me estoy forrando aquí No sé cómo hacer esto ¿Alguna forma de subir? Ah Mira Coño Todo rayado ¿Cómo subo, tío? Ah Perfecto Vale Oye Un poquito de curación No estaría mal ¿No? ¿Qué me das? Mira El Kratos Este es el Kratos Este es el Kratos Vale un montón Este es uno de poder ¿No? Poder y poder Son los dos de poder Y tenía una habilidad Que si cambiaba Lo han tirado a los enemigos Por los aires Vale Se avalanza el frente Y realiza un corte Vale A ver Voy a tener que gastar dinero aquí Tío ¿Este qué es? Calavero helado Infrecuente Ah Este tío mola Este tío mola Ey ¿He perdido al otro? No No me he dejado No me he dejado recuperarla My bad Creí que iba a poder cambiar otra vez a Kratos Fuck Ey Que he comprado Ay Me estoy equivocando con los botones A relación a un ataque en carrera Hay una probabilidad De 30% de congelados En objetivos afectados Vale No pasa nada Me equivoco con los botones Pero que flipas Qué guapo está el genio Tío En este juego hay que jugar mucho Con el cambio de De habilidades O sea De transformaciones Perdón Aumenta el ataque más en 45% Por cada espíritu que tengas Por cada espíritu que tenga Mira Tengo alquimian 2 ya Vale Cuento de hadas Una pila espiritual sigue al jugador Relanzando un rey de objetivos Que cada 45 segundos Es un daño mágico Con 5 sigas de hadas Invoca a Oberon Rey de los espíritus Qué guapo O sea Que ahora tengo 45% más de daño mágico Porque tengo un hada Siguiendome Es por eso Cuando cambia uno de poder Los tira por los aires Y les cancela sus habilidades Y todo Hijo de puta Asquerosos ¿Esto qué es? ¡Esticero supremo! Único Un momento ¡Qué guapo! ¡Loco! ¿Quién eres? Único La piel solo nos deja de sentir El flujo del mana Ah, nos aleja de sentir El flujo del mana Comandante de la primera legión Del castillo del rey demonio Al usar la habilidad Mantener pulsado el botón Permite concentrarse Potenciando la habilidad En función del tiempo de concentración Cuando la concentración Está al máximo La habilidad se ve potenciada Pasiva Crea una barrera gigantesca Que empuja a los enemigos Lo inflige a daño mágico prolongado Vale, rayo abismal Lanza un rayo Que inflige a daño mágico El tamaño del daño En función del tiempo de concentración ¿Vale? Cuando la concentración Está al máximo El rayo causa explosiones Allá por donde pasa Y la lanza Invoca una lanza Lo mismo que inflige El número de lanzas Invocadas Aumenta en función del tiempo Cuando la concentración Está al máximo Las lanzas Envuelven en llamas Momento chicos Tengo aquí un whatsapp Vale ¿Cómo? Vale Yes Pero ¿Cómo utilizo esto? A ver ¿Cuánto daño hace? Oh my god Vale 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 commissioned minority me aniquilan vale, le he roto buah, que complicado usar el poder de este tío es muy complicado uy, ¿esto? su onicio, aumenta la velocidad de recarga de habilidad un 80%, la concentración de poder en la mano de su onicio provoca una explosión e inflige daño mágico motorista infrecuente, que guapo me lo llevo, ¿no? ¿puedo destruirlo? ¿qué pasa, reina? ah, mira ya estoy me lo he mejorado, ¿eh? ahora me hace falta 100 pero me... o sea, me lo mejora, ¿pero qué me da? es que no entiendo las mejoras de esta mujer o sea, no entiendo las mejoras de esta mujer necesitamos como que 100 ¿no eran 30? un poco raro, tío un poco lamentable, ¿no, chicos? ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! lo que ha quitado el tío, ¿eh? voy a palmar, loco me voy al otro barrio, ¿eh? aumento la distancia de correr correr tiene una probabilidad del 30% chicos, al otro barrio ya hay que matar a ese, bobo no, he saltado mal dame vida dame vida ¡hostias! me he equivocado de ataque no utilizo la magia por Dios ah, vale, vale aquí aguantamos un día más ¿qué es esto? infrecuente poder ghoul voy a probarlo, ¿vale? he quitado al mago, ya lo sé pero quiero probar a ghoul no te creo que es como este personaje es como el de Heroes of the Storm ¿cómo se llamaba, tío? el del gancho también un poquito como Road Hook, ¿no? pudo comerme eso esta calavera tiene la habilidad lanzamiento de gancho tras derrotar a un enemigo hay una probabilidad de que dejen un trozo de carne al recoger los trozos de carne aumenta el tamaño del cuerpo durante 10 segundos esto incrementa el ataque físico en 4% y se puede acumular 10 veces vale, placas de correr cuenta como ataque no es posible correr varias veces seguidas vale, ghoulir engullar a los enemigos que tiene delante inflige daño físico recibe los efectos de los trozos de carne matar enemigos con estabilidad vale carga contra los enemigos al correr y mientras cargo reduzco el daño recibido lanzo un gancho y tiro a los enemigos inflige daño físico se impula hacia ella vale me cura un poquito que era lo importante, la verdad quiero subir que guapo eso me mola para, para, para me gusta este personaje me gusta han metido un montón de transformaciones nuevas desde el early access que grande soy eh, vida igual debería haber un poquito más de sustain yo creo dios tengo un montón de pasta dios bendito tío pero porque no engancha a los enemigos joder que grande soy jajaja como mola tío vida aumento la tasa de críticos pero que me quito ay tacaño y marcha no puedo me da persecución y ejecución o sea ganaría dos perdería mierda me voy a quitar el oro yo creo y si lo destruyes que pasa que te da no te da nada igual debería dar algo dios que ostia me ha dado recupera PS ¿este qué? ah no este es el cazador destruir 11 11 qué ah 11 huesitos ah vale esto es el boss ya no pero del boss no paso ya os lo digo el boss es muy complicado como para ir con esta vida son las hermanas estas he oído que alguien se ha colado en el castillo quién iba a imaginar que llegaría tan lejos esto sí que no me lo esperaba no es más que un esqueleto jajaja y bien qué te parece nuestro salón de banquetes nunca habías visto algo similar ¿verdad? un demonio primitivo como tú debe tener la cabeza echando humo tienes ante ti al capitán de los caballeros de la melena dorada y lo hizo un calvo el hombre más fuerte del mundo y tricampeón del premio el caballero más apuesto de Carl León y es una lástima podrías haber salvado a tu líder de no haber sido por mí soy demasiado poderoso para ti permíteme que te presente alguien más acorde a tus posibilidades hermanas Leiana adjuntas de la melena dorada son el orgullo de los caballeros de la melena dorada se acabó la fiesta chaval ay mierda que poco les he quitado ¿no? lo estoy pasando mal ¿eh? no cancela cancela ah mierda me faltaba mucho de todo aquí me faltaba daño me faltaba velocidad me faltaba sinergia me faltó mucho ¿eh? joder como ha aumentado la dificultad del juego que pasada me sorprende lo difícil que es ahora porque yo a las tías estas me las cargaba facilito ¿eh? pero facilito cuando conseguía creo que era el berserker con el berserker las volaba pero las destruía pero en fin bastante guapo el juego chicos guapísimas las transformaciones espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente un abrazo chaito 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 chaito